Yo, yo le, yo yo le, yo yo le yo lo que a hizo no va y Ya, la maqueta hambrienta, la saca Ya, 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 yaá ¡Suscríbete al canal! 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 no es daño n Ya 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 Ethero funya la parte viva bien Shuk 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 zah Afu amma agua herina selsep unbudum y gegenüber La música La música La música La música Si no entiendo La música La música Y me está macho, y me asustan, me lo guata wey y jalo La guata wey y jalo